Blackmas Decker les presenta este novedoso producto, procesador de alimentos y licuadora dos en uno. Vean que práctico, así funciona como procesador, con las diferentes cuchillas, con todo lo necesario. Quitamos esta parte, ponemos el tazón de la licuadora y tenemos lista nuestra licuadora. Así de sencillo, así de fácil, así nos ayuda Blackmas Decker en nuestra cocina. Se los recomiendo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Así que bueno, esta mañana que estemos juntos para disfrutar lo que tanto nos gusta en la cocina y sobre todo pasar un lindo rato juntos, ¿verdad? Bueno, les cuento que vamos a hacer las chococanastas que son preparadas por supuesto con nuestra fécula de maíz maicena. Vamos a compartir esta receta paso a paso y también es tiempo de ganar porque recuerden que el sorteo 900 de esta semana está a lo mejor y puede ser suyo. Veamos. Para esta semana en nuestra promoción 900 tenemos la batidora KitchenAid y 100 mil colones para que se vayan de compras a tips, pueden ser suyos los dos premios. Y llama ahora al 900-807-0707. Recuerden que las llamadas del día de hoy valen por 2, 900-807-0707. Bueno, vamos entonces a hacer como una especie de crepa de chocolate, más o menos. Vamos a licuar en nuestra licuadora Blackmas Decker Fusion Blade, que yo siempre les recomiendo. Ponemos una taza de leche con una taza de fécula de maíz maicena. Ponemos también un huevo. Dos cucharadas de azúcar, con mucho gusto, ahorita les repito, no se preocupen. Tengo cocoa pura, cuatro cucharadas. La que usamos para la repostería. Cuatro cucharadas. Tengo por acá media barrita, o sea, 60 gramos de mantequilla derretida. Todo esto lo vamos a licuar en nuestra Fusion Blade. Ahí le estoy poniendo el nombre de la licuadora Fusion Blade de Blackmas Decker, ¿verdad? La programamos, como vieron ustedes, y ella va a licuar solita. Primero va a un lado, se detiene, licúa para el otro lado, así no tenemos que estar suspendiendo el batido, ¿verdad? O el licuado, mejor dicho. Es ideal para hacer hielo frappé, para hacer batidos de fruta. En fin, si usted necesita comprar una nueva licuadora, déjenme recomendarle la Fusion Blade de Blackmas Decker. Listo, bueno. Ahora, en esta sartén, vamos a poner con una servilletita aceite y la calentamos. Vamos a hacer crepas o tortitas, ¿verdad? De unas tres cucharadas, más o menos, de licuado. Una, dos y tres. Inmediatamente, con el mango de la sartén, la extendemos, dejamos que comience a burbujear. Cuando ya la vemos que burbujeó y se cocinó, esta no hay que darle vuelta, ¿verdad? Porque esas son las chococanastas, las volcamos en una tabla y las dejamos que se vayan enfriando. Repetimos el procedimiento. Suficiente aceite, untadito en la sartén. Tres cucharadas de pasta, extendemos, dejamos cocinar sin necesidad de darle vuelta. Con la espátula vamos a zafar un poquito los lados, a soltar así. Calor bajito y dejamos que se cocine bien. Cuando vemos que está separada, entonces dejamos caer. Y así hacemos toda la pasta. Vean que como les dije, no son crepas exactamente, no las estamos dando vuelta. Y tienen otra consistencia, ¿verdad? Tres cucharadas, yo me quedo haciendo estas. Vamos a una pausa. Tienen oportunidad de llamar para ganarse la batidora KitchenAid y 100 mil colones para irse de compras a Tipsman. Un premio increíble, ¿verdad? Llame ahora porque yo creo que puede ser suyo. Bueno, y aquí sigo preparando crepas o chococanastas, como quieran. Vean, siempre la sartén, antes de poner la pasta, ponemos con una servilleta aceite. Ponemos tres cucharadas de lo licuado. Yo tengo al calor mínimo la sartén, ¿verdad? Con el mango de la sartén. Separamos. Y ahora... Dejamos que se cocine sin darle vuelta. Separamos un poquito los lados. Y ahí dejamos que esté bien, bien cocinadito el centro para poderla poner aquí en nuestra tabla. Ya he hecho, vean, seis con estas siete. Creo que unas ocho más o menos. No, unas diez, porque los dos que había hecho al principio. Unas diez crepas. Lo que hacemos cuando ya están... Vean qué lindos. Tengo los moldes de quequitos. Entonces, los vamos a hacer como estas canastitas en las que nos sirven helados a veces. Están engrasados los quequitos, los moldes, ¿verdad? Entonces, ponemos, cuando ya están frías, eso sí, para poderlas manipular mejor. Nosotros las cogemos, juntamos como que así los bordes y las ponemos en el molde. Para no romperlas, porque si tratamos de ponerlas así en el molde, las podemos romper. En cambio, si las ponemos así, ven que las manipulamos de lo mejor. Tomamos otra. Esta todavía está un poquito caliente. Tengo el horno precalentando a 350 grados. Ese día me habían pedido esta receta. Le dije, ahorita se las doy. Pero me encantaron como quedan con maizana. Ven. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a poner ahora es una crema pastelera o bien pueden poner una bola de helados con fresas. Cualquiera de los dos queda delicioso, ¿verdad? Bueno, ahora, entonces, pues ya sí que tenemos las canastas o las chococanastas colocadas en el molde. Tengo, como les dije, el Black Mass Decker, el extra amplio, que es este hornito. Que vean perfectamente este molde de quequitos. Lo podemos poner acá. Un molde grande de lasaña. Nos cabe perfecto porque es muy amplio. Este es el modelo T-032-50XS. Ve un poquillo largo, pero con solo que le dejan el horno extra amplio. Está bien. Lo tengo precalentando a 350 grados y vamos a dejarlas que vayan tostando, ¿verdad? Para luego servirla. Ya está lista. La volcamos acá. Y voy a hacer la última. El calorcito bien bajo. Ponemos lo que me queda del licuado. Voy a darles de una vez el diámetro de esta sartén, por si quieren tenerla como con más exactitud. Sí. Esta sartén es de 20 centímetros. Pueden hacerla hasta más pequeña si quisieran, ¿verdad? Dejamos que se vaya cocinando, que burbuje así encima, para luego pasarla acá y llevarlas a tostar. Ustedes las pueden tener tostadas. Esto es como les decía, una crema pastelera, también preparada con maicena, nuestro patrocinador del día de hoy. O bien, como las voy a hacer hoy, con unas bolas de helados y frutas frescas. Vamos a ponerle fresa, le vamos a poner piña, en fin, todas esas frutas deliciosas que tenemos en nuestro país. Y cuando la vemos que ya ha secado, es tiempo de dejarla caer. Esta fue la última, le pusimos un poquito menos. Terminamos con la parte de las chococanastas. Mientras salen del horno, nos vamos a dar una pausa, muy pero muy breve, y ya casi regresamos. Todavía tenemos nuestras chococanastas en el horno para que queden bien tostaditas. Vamos entonces, como les dije, a rellenarlas con helados, con fresas y con piña. Voy a cortar la piña, que quiero recordarles, el cortador de piña que nos ofrece el grupo Suma, que es mágico, definitivamente. Cortar la piña ahora es una diversión. Tan sencillo como cortar esta tapita de la piña, introducir el centro en el corazón de la piña, suavemente, vamos a ir bajando, bajando, tan sencillo, hasta llegar al final de la piña. Ahora, sacamos, vean la belleza. Tenemos acá la cáscara de la piña para servirnos, hacernos una piña colada, hacer algún fresquito de piña. Aquí levantamos y tenemos nuestra piña lista, ven. Yo les aseguro que cuando ustedes la corten así, todos en la casa se van a pelear por cortar la piña. Recuerden que lo pueden conseguir en grupo Suma, que es el 22-53-53-53. Llamen ahora mismo, porque se los llevan hasta su casa. Y entonces, yo voy a cortar acá unas tajaditas, para ponerle a nuestras chococanastas. Tengo también fresas. Y así la tenemos. Hagamos una cosa, si les parece, vamos a nuestra pizca de motivación del día, mientras yo saco las canastas del horno, que ya casi están, ven, ya casi, casi están. Vamos a ver. Falta un poquito. Entonces, mientras vamos a la pizca de motivación, están listas. La felicidad no es una meta, es solo una decisión que puedes hacer en cualquier momento de tu vida. y las canastas salieron del horno. Les cuento que están de 30 a 40 minutos para que estén bien tostaditas como estas. Las vamos a sacar, las volcamos así en una rejilla para que refresquen y terminen de tostar. Y están listas para servir. Las dejamos enfriar. Van a tostar bien ricas y entonces ponemos los helados y las frutas o la crema que ustedes prefieran. Recuerden que en nuestro sitio web www.vivianantucocina.com conseguimos muchas cremas pasteleras, cremas de fresas, cremas de chocolate, todo lo que ustedes quieran ponerle para rellenar o pueden hacer con muchas frutas frescas, sin helados o helados con fruta fresca, en fin. Eso es opcional. Recuerden que la textura deliciosa se la da la fécula de maíz, maicena. Y vamos a ver también qué nos trajo Locatel esta semana. En este mes de la mujer, Locatel ha pensado muchísimo en nosotras y vean estas pinzas que nos ofrecen. Estas que vienen con luz incorporada, con su espejito de aumento, son ideales porque tienen la ventaja de que vienen con luz incorporada, lo que nos ayuda a ver mejor son marca Beurer. Este set trae también este aparatito para hacernos nuestro manicure. También encontramos estas pinzas que vienen las pinzas y la luz incorporada. Tan fácil como visitar Locatel que siempre está pensando en nosotras. Les recuerdo 800 Locatel o bien 800 522 2835 Locatel el supermercado de salud. Bueno, les quiero contar que si no tienen los moldes de quequito, ustedes saben que siempre conseguimos la solución, ¿verdad? Pueden hacerlo así, en una cazoleja ponen ya sea esta cazóncito de dos orejas o bien una flanerita como en las que hicimos las casetas de limón, cualquiera de esos. Las ponen así, varios y ponen la crepa o la tortillita así encima, también la van a engrasar un poquito y así la llevan al horno, no es más, esta les va a quedar hasta más amplia para rellenar. ¿Está bien? Ya eso son diferentes ideas. Pueden poner las flaneritas más altas también como ustedes prefieran. Lo importante es que preparen la receta y puedan disfrutar de estos nuevos sabores. Vamos a una pausa muy breve y venimos a rellenar nuestras chococanastas. Bueno y aquí tenemos ya la chococanasta fría, vamos entonces a poner la bola de helados y ponemos las frutas, la piña, las fresas, aquí tengo una cereza y eso es como ustedes prefieran. ¿Ven? ¿Ven cómo se ve? Le voy a poner, como tenemos nuestro cortador de piña, nos quedan las tajadas así muy bonitas, entonces podemos poner una por acá para sentar la canasta. ¿Ven? También y así le hacemos más apetitosa, más colorido y más frutas frescas que debemos consumir. Bueno amigos y ahora vamos a nuestro calendario de recetas porque para mañana tenemos las berenjenas a la mozzarella, una receta que quiero compartir con ustedes. Les cuento que la berenjena va tomando un sabor delicioso, un plato muy suave y especial para los que no comen carne el viernes o bien también puede ser como acompañante de pescados. Van a ver que es una receta que tengo muchas ganas de compartirla y la tenía en el calendario hace días buscando, esperando más bien estos días así que mañana lo vamos a hacer. Bueno, entrevistamos los ingredientes también. Y para nuestras chococanastas necesitamos una taza de leche, una taza de fécula de maíz maicena, un huevo, dos cucharadas de azúcar, cuatro cucharadas de cocoa pura y 60 gramos de mantequilla derretida. Luego necesitamos helados de vainilla y frutas frescas como piña y fresas para servir. Y con todo el cariño de siempre les regalo esta nueva receta de las chococanastas que son muy versátiles para disfrutar con los rellenos que ustedes quieran. Recuerden que después de que se enfrían deben de guardarles en algún recipiente hermético para que se mantengan tostaditas, ¿verdad? Y montarlas en el momento que las van a consumir como ahora. Y así ustedes hicieron un postre en segundos delicioso y con una técnica muy fácil con todo lo que tenemos en la casa que es lo principal. Bueno amigos que Dios me los colme de bendiciones se cuidan muchísimo se portan muy bien los quiero gracias por ser tan especiales por siempre mantenernos en este primer lugar y por estar siempre con nosotros. Hasta mañana. ¡Gracias!